Ayer te volví a ver sonrente, me esparramando dientes en la televisión La cosa no es para risas, si estamos en la cordiza y los ojos se le empujan Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien Ayer sabidés, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver Para que te cierren las cuentas, para la mano para guardar Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar Hay que cambiar, deseo la alegría y un señor policía te lo quiere explicar Para que te cierren las cuentas, para la mano para guardar Para que te cierren las cuentas, para la mano para guardar No me venganza a salvar No me venganza a salvar Para que te cierren las cuentas, para la mano para guardar Claro, te odianza a salvar Hay que cambiar, deseo la alegría y un rayo de butal Pero no me venganza a salvar Allamo, que te cierren las cuentas, para la mano para guardar Que me levanta la testa, para la mano, para, para No me vengas a salvar No me vengas a salvar No me vengas a salvar No me vengas a salvar